Hola que tal sean bienvenidos a Dibujo SCAR, el día de hoy vamos a dibujar a Ishiki Otsuzuki, este personaje es el más poderoso rival de Naruto, tanto así que hasta ahora las predicciones dictan que él será quien asesine a Naruto, dejando el camino para que Boruto logre llegar a ese gran nivel que todos sus fans esperamos para vengar a su padre. ¡Suscríbete al canal! 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 Espero que les haya gustado el video Recuerden darle like y suscribirse Por favor compartan el video